Y aquí estamos, y aquí estaremos, y que la única alternativa y posibilidad de existir los cubanos es la revolución y el socialismo. Yo soy Rosa Betancum, usted bien, vivo en Bajuranao, Camino de la Plántara. Me presento de nuevo a este lugar porque salió la casación que hizo la apelación al Supremo. Y la casación salió otra vez a favor de él porque me dicen que el Tribunal Provincial falló, estuvo a favor de él y esta también a favor de él. Entonces yo, mi derecho como cubana, ciudadana de este país, ¿dónde están mis derechos? Porque yo estoy reclamando lo mío, no estoy reclamando nada que no sea mío. Estoy reclamando mi derecho, lo que me pertenece, porque me han atropellado con las cosas que han hecho, con la injusticia que están cometiendo contra mi propiedad y contra lo mío. Yo no estoy pidiendo que me den lo que no es mío, yo estoy pidiendo lo mío. No estoy pidiendo que me den los 990 ni que me den demás. Yo estoy pidiendo mi 853, que es lo que tengo yo en mi propiedad, los 53 centímetros que me parten en mi propiedad. Porque tengo 853 y los 53 centímetros, ¿dónde están? Estamos hablando de la inegalidad, de la corrupción. Es una corrupción porque me han quitado lo mío para el vecino, al compañero Aníbal. ¿Por qué? Porque tiene un ejército que trabaja en vivienda, porque la inspectora fueron allí y nos le pegaron una multa. Así me dijo el abogado ayer cuando fui a verlo. Que a él nos le pagaron una multa porque se confabularon con él. Entonces aquí hay corrupción. Hay un... Como un compañero de planificación física me dijo que yo no tenía dinero, ni tenía padrino. Yo no tengo ni padrino, ni dinero. Pero sí tengo moral. Porque aquí la gente está hablando de la legalidad, de la corrupción, de la injusticia. Y la justicia... La injusticia que han hecho contra mí. Y mi familia, mi esposo fue un combatiente. Me han atropellado a mí, a mis hijas y a mi nieta. Por todas las cosas no vivimos. Porque no echan basura en el tanque. No han hecho atrocidades. ¿Y no ven eso? Ayer, el día... El día 5 yo fui a ver el arquitecto de la comunidad. O sea, mi abogada me mandó para que lo vieran, para que me hicieran un dictamen técnico. El arquitecto me dijo que iba a ir el día 9. El día 9 me embarcó porque como iba ahí la abogada, ellos me embarcaron, no fueron, no me llamaron, no me navarcaron. Marísimamente, más conmigo. Además, volví a ir el jueves. Y el jueves 10. Y el arquitecto, el director, me dijo que iba a ir el viernes, ayer 11. Fue. Pero cuando llegaron allí, que miraron eso, me dijeron que yo no tenía derecho a los 53 centímetros que está en mi propiedad. Porque como ya todos los tribunales han dictamenado a favor de él, yo no tengo derecho a lo mío, a lo que está en mi propiedad. La propiedad de él es del año pasado. La adquirió en una semana. Me van a decir a mí que ahí no hubo inlegalidad y corrupción. ¿Por qué nadie le dan una propiedad? ¿Eh? En tres días. ¿Por qué? Porque él tiene una amiga fiscal, porque no me lo gritó. Yo tengo una amiga fiscal que se llama Virginia. Y tiene un haijado allí en vivienda. El compañero, el jefe de la arquitecto, me dijo a mí, ayer en la visita que lo estuvo en mi casa, que yo no había sido complacendiente con la abogada. Yo entendí que es lo que me quiso decir, que yo no he dado dinero a mi abogada. Pero yo no tengo dinero. Yo soy una simple viuda. Acogida, chequera de mi difunto esposo. Yo no tengo dinero, yo no tengo nada. Por eso a mí me han peloteado y me han tirado para allá, para acá, porque como yo no he dado dinero, porque se está viviendo así. Y aquí todo el mundo sabe que aquí, si tú no tienes dinero, no se resuelve. Y me da pena decirlo, porque yo soy nacida en esta revolución. Y mi esposo fue un generoso en esta revolución, un luchador, sin mancha ninguna. Para que ahora su familia la estén maltratando. Porque eso yo encuentro, yo, para mí maltratan a una familia de un combatiente. Todos somos cubanos y todos tenemos el mismo derecho. ¿Cómo él va a tener más derechos que yo? Él siendo los dos cubanos. Porque él puede tener el mismo derecho, menos derechos que yo, más derechos que yo. Porque él tiene que tener más, más... ¿Cuál tiene ahí, tiene? Porque él tiene más poder, porque tiene más dinero. Si tiene el mismo derecho que yo, somos cubanos aquí en este país, somos ciudadanos cubanos. Y tenemos el mismo derecho de ir a cualquier lugar. Y tenemos el mismo derecho que yo, somos ciudadanos cubanos. Gracias por ver el video.